Muy buenos días, entonces, vamos a comenzar la clase. Antes de que empezamos a hablar de los consumidores, chicos y chicas, a ver, ¿quién se recuerda lo último que estuvimos viendo en la clase anterior? Estuvimos hablando sobre las sensaciones y las percepciones. Ok, Marvin, ahí estuvimos hablando sobre eso. Diciendo que la sensación es la respuesta inmediata a nuestros receptores sensoriales a estímulos básicos. Y la percepción anoteca es el proceso por medio del cual la persona seleccionada organiza e interpreta tales sensaciones. Ok, ok. ¿Qué hablábamos de los procesos entonces, Marvin? ¿O alguien que le ayude? Porque decíamos que habían procesos en ambos casos. Sí, había un esquema donde iban los sentidos. De los sentidos, esto era como una secuencia, un estímulo a una sensación o percepción y esto daba una respuesta conductual. Ok, me parece. Gracias, Marvin. ¿Alguien más? ¿Quién recuerda lo que estuvimos hablando del proceso de la expectativa? Marvin ya mencionó el de la percepción. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Alguien que haya ido a clases? Lick, también se mencionó con respecto a las expectativas, que había expectativa inicial de contraste y real. Ok, ok. Exacto. También mencionábamos eso, ¿no? Que teníamos tres, ok. Teníamos la inicial de contraste y la real. La inicial decíamos que era cuando nosotros nos creamos una idea, ok. Antes de tener el contacto, antes de tener la experiencia. Tenemos una idea de cómo podría hacer las cosas, ¿no? ¿Qué decíamos entonces la de contraste? A ver, ¿quién le ayuda? A Marvin. Buenos días, Andrea. Si quieres... Dale tu primero. Ok. Yo noté que es cuando hacemos una comparación con la expectativa inicial, o sea, con la realidad. Ok, la realidad, ok. Cuando tenemos la experiencia real y la comparamos con la expectativa inicial. Ok, gracias. Andrea, ¿quién más habló? No me alcancé. Me alcancé a ver quién es. Yo le... Ah, hola. Ah, bueno, Andrea también. Hola. Sí, que después de la expectativa de contraste se pasaba a la expectativa real, que básicamente ahí poníamos de manifiesto si la expectativa que habíamos tenido en un principio verdaderamente se cumplía y de qué manera. Es decir, que si se quedó satisfecha solo, digamos, al límite o incluso se pasaron las expectativas. O puede darse también el caso contrario, que fue que quedó más bajo de las expectativas o de lo que nosotros esperábamos. Ok, ok. Entonces, como resultado, ya cuando comparábamos la realidad contra la expectativa inicial, decíamos si sí o no se cumplía nuestra expectativa, ¿no? Lo mejor es que sí, o sea, que sí, ¿verdad? Que se cumpla y sobre todo, pues, si se puede pasar, que se pueda pasar. Ok. Siempre es bueno sorprender al consumidor. Ok. Chivísimo, entonces. Eso hablábamos en la clase anterior, de las expectativas y de la percepción. Gracias, Andrea. Gracias, Marvin. No sé si entre las Andréas, si así le gusta que le digan. Andrea o alguien. Mira, a mí me gusta. Sí, sí, por mí está bien. Ok, ok. Bye, chiva. ¿Y tú, Andrea y Alexandra? Sí, por mí también no hay problema. Cualquiera de los dos nombres. Ok, ok. Bye, chivo. Entonces, teniendo claro eso, vamos a ver, entonces, el apartado de los consumidores, es decir, las personas que van a tener dichas expectativas o dichas percepciones, ¿no? Cuando hablamos de consumidores, podemos hablar, pues, de una persona, de un grupo de personas que están pensando o tienen una idea de comprar un producto X, ¿no? Entonces, esto uniéndolo a lo que decíamos de la demanda, que se acuerdan que teníamos que tener tres aspectos importantes, chicos y chicas. Digamos, yo como empresa, para que esas personas yo las considerase un consumidor para mí, ¿qué tenían que cumplir? ¿Recuerdan eso? Teníamos tres aspectos. El primero era el perfil adecuado. Luego teníamos el qué. Motivos adecuados. Los motivos adecuados. Y por último teníamos... Poder adquisitivo. El poder adquisitivo. Entonces, cuando esas tres cosas yo las poseo, ok, y realmente me interesa ese producto, entonces la empresa me puede considerar a mí un consumidor de su producto, ¿no? Pero en general, todos, todos acá somos consumidores. En algún momento hemos comprado algo. Incluso hay personas que acaban de levantarse tempranito para comprar el pan, el pan francés o el pan dulce. No sé, para la tarde o el día, qué sé yo. Entonces, desde temprano nosotros ya estamos siendo unos consumidores, ¿no? Entonces, o todos los días somos un consumidor. A la hora de que nosotros estamos deseando algo, tenemos el poder adquisitivo para poderlo comprar y tenemos los motivos adecuados para quererlo comprar. Ahora, dicho esto, ¿qué más nos podemos hablar de esto? Como concepto como tal de un consumidor, dice que es aquella persona física que adquiere y o utiliza productos o servicios, ¿ok? Entonces, también nos dice que para que el consumidor pueda adquirir estos productos o servicios, tiene que tomar una decisión. Es decir, es su decisión propia el hecho de querer o no comprar uno u otro producto o incluso un servicio, ¿no? También dice que es una decisión cuando hablamos de desprenderse de algo. Es decir, nosotros damos algo a cambio, o sea, en este caso, el dinero, para poder obtener lo que nos ofrece en el mercado, ¿ok? Obviamente, siempre vamos a estar hablando de un intercambio. Entonces, yo te voy a dar algo, es decir, dinero. Yo te doy el precio que me estás pidiendo, bueno, en dinero, ¿no? Y tú me vas a dar el producto o servicio a cambio. Pero para esto es necesario llevar a cabo un proceso de decisión antes de la compra, ¿ok? Es decir, nosotros no solo llegamos y compramos algo, teóricamente, sino que tenemos que tener también un proceso. Bueno, si se dan cuenta, ya hemos hablado de tres procesos ya con este, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién de ustedes en algún momento, pues, tienen que tomar una decisión, pues, muy grande, o sea, que lo tienen que pensar demasiado para comprar algo? ¿Les ha pasado eso? ¿Sí, no? ¿Sí? A ver, Arturo, ¿te acordás de alguna experiencia que te haya pasado así? Bueno, yo para comprar cosas soy bien, no sé, meticuloso. Ah, ok. Entonces, siempre veo las mejores opciones, ¿verdad? Y qué es lo mejor, relación, precio, beneficio. Ah, ok. Por ejemplo, cuando quería comprar una consola, yo me puse a ver si era mejor Xbox o PlayStation. Entonces, al final decidí, pero sí me cuesta. En tu caso, es casi que para todo, ¿no? Te cuesta un montón elegir, es decir, porque tenés que pensarlo, tenés que evaluarlo, tenés que ver reviews, tenés que ver opinión de tus compañeros, tus amigos, no sé qué. Sí, en general, ok. Ok. ¿Y alguien que les haya pasado que es, no lo piensan casi que para nada el hecho de comprar algo? Yo solo como, ah. Ok, dime. Yo por lo menos cuando voy, no sé, a comprarme un pantalón, yo, lo que pasa es que yo me lo pruebo y digo, ah, vaya, se me ve súper bien, pero ya no voy a otra tienda porque al final nunca compro nada si voy a otro tienda. Ah, ok. Mejor me lo compro de un solo y ya no lo ando pensando tanto. Ah, ok, ok. Pero digamos, en tu caso, tú solo llegaste a la tienda, viste y lo compraste. No es como, ah, yo quiero comprarme un pantalón, iré a ver a qué tienda, sino que fue como, en el momento, o sea, te ocurrió. Más o menos así. Ajá, sí. O sea, realmente para comprarme algo es como que no lo ando pensando, porque después me arrepiento de, ¿qué es? Ocarlo, ¿verdad? Es mejor, señor. Ok, ok, sí, te entiendo, te entiendo. Ok, chivo. Entonces, si se dan cuenta, pues, al menos en estos dos ejemplos son muy diferentes. Pues, hay personas que lo repiensan demasiado, hay personas que lo piensan normal y hay personas que de una sola vez como, no, si lo compro, si no lo compro, pues después me van a ir repintiendo. Y es muy válido. Entonces, hay diferentes tipos de consumidores también. Ok. Ahora, ¿qué más? Cuando hablábamos del proceso de decisión de compra, estamos hablando de cinco pasos en específico. Ok. Por ejemplo, en el primer paso nos dice que es reconocer el problema o la necesidad que debo satisfacer. Es decir, yo debo saber por qué estoy queriendo algo, qué necesito, qué problemática yo necesito, bueno, qué problemática yo tengo, mejor dicho. Entonces, cuando yo ya sé qué es esa necesidad o qué es esa problemática que yo necesito solventar o resolver, entonces pasamos al segundo paso, ¿no? Es decir, buscar la información necesaria para saber qué productos o qué mark, bueno, más que todo, qué productos o servicios pueden resolver mi problemática o satisfacer mi necesidad. Ok. Como tercer paso, como yo ya busqué esos productos como tal, yo ya sé un listado de ellos, entonces yo empiezo a seleccionar aquellos productos o marcas que sé que van a satisfacer de mejor manera mi necesidad o van a resolver mucho mejor mi problemática. Ok. Y por último, perdón, en cuarto paso del proceso de decisión de compra es cuando yo ya decido cuál de esos productos que yo ya había elegido, cuál de esos realmente voy a comprar, ¿no? Es decir, ok, hoy ya los compré. Y por último, en el quinto paso es cuando yo ya empiezo a utilizar el producto, ya lo empiezo a evaluar y aquí incluso entra todo el proceso de post-compra, ¿no? Es decir, si hay garantías, si me dan seguimiento a mi producto o, por ejemplo, que sé yo, que hay un servicio que se va dando poco a poco. Entonces, yo lo compré ahorita, pero poco a poco se va, me lo van ofreciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, digamos, yo voy a tener como consumidor un proceso de decisión de compras. Eso sí, así como los otros dos procesos que vimos anteriormente, estos pueden ser automáticos o pueden ser muchos. O sea, pueden llevar muy poco tiempo en llegar del punto uno al punto cinco, ¿no? Del primer paso al último paso o tardarse una vida, ¿no? Es decir, ah, es que me tardé un montón entre buscar la información. No encontraba un producto o un servicio que realmente satisfaciese como tal mi necesidad. O hay personas que, porque he conocido personas, que tienen un problema de, de, para elegir algo. No sé, o sea, se tardan un mundo. O sea, tienen todas las opciones, pero no saben, o sea, son muy indecisos en cuál agarrar o cuál no agarrar. Entonces, o sea, incluso para comer, es que nunca saben qué comer, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar acá. Y ese tipo de personas, pues, puede ser de que alargue o se tarde más el proceso de compra, ¿no? Entonces, y hay una decisión de compra, pues, va a depender de la tienda, qué tan fácil se te haga a ti como consumidor comprarlo, ¿no? Entonces, y por último, ya es la utilización del producto. ¿Queda claro esto, chicos y chicas? ¿Sí? Por ejemplo, ¿ok? Digamos que me voy a inventar un caso. Eso resulta ser de que yo tengo que ir a escalar una montaña o un volcán, ¿ok? Pero no tengo los zapatos adecuados para poder hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tengo ahí un problema. Es decir, no puedo ir a ese lugar, o sea, porque si no me puedo caer, me puedo repelar o me puedo lastimar los pies, ¿no? Entonces, yo tengo un problema ahí, o sea, tengo una necesidad, en este caso, de proteger correctamente mis pies. Y poder subir la montaña o el volcán. Entonces, yo ya sé cuál es mi problema, o ya sé cuál es mi necesidad en este caso, ¿ok? Segundo caso. Entonces, yo iré a buscar, por ejemplo, no sé, en Google, cuáles son las mejores marcas, por ejemplo, para zapatos para escalar, ¿no? Marcas de zapatos para escalar. Entonces, yo empiezo a hacer esa búsqueda, y dependiendo qué tan, qué sé yo, qué tanto yo me pueda tardar buscándolo, que entonces me van a aparecer un montón de opciones de marcas, de productos, de modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, paso al tercer paso. ¿Y qué pasa con este? Me dice que voy a empezar a elegir, digamos, yo, ok, ya tengo todas estas opciones, empiezo a elegir cuáles, o cuál al final va a ser la que yo realmente quiero, ¿ok? ¿Cuál es la que realmente se adapta a mi presupuesto? ¿Se adapta a mi necesidad? Ok, sé que me puede durar, por ejemplo, o si yo digo, ah, no importa, yo con solo que una vez me dure, porque solo una vez voy a subirlo, entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo empiezo a decir cuál es aquel producto que realmente va a ser mejor para mí, ¿ok? Según mi necesidad. Una vez yo ya tengo claro cuáles o cuáles son los productos, entonces, tengo yo, y en el cuarto paso, ¿qué pasa? Pues, lo voy a comprar, ¿no? Es decir, yo decido comprarlo, no sé si tengo que ir a la tienda a comprarlo, tengo que comprarlo en línea, etcétera, etcétera, pero decido comprarlo, ¿ok? Decido hacer el intercambio de mi dinero a través de ese, bueno, en lugar, a cambio de mi producto. ¿Queda claro eso? Sí, claro, ¿no? Eso está fácil. Y en el quinto punto, pues, yo empiezo ya a utilizarlo, me voy a escalar el volcán, veo que realmente sí funcionó, me gustó un montón, son recómodos. Y yo digo, pues, si aquí empiezo a evaluar, ¿no? Digamos, yo puedo decir, no, es que sí realmente funciona, es una muy buena marca, o qué sé yo. Imagínense, a mí me dijeron, no, es que usted puede escalar 100 volcanes. O sea, era la promesa de la marca, digamos, un ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy evaluando y de la nada, pues, ¿qué pasa? Uno de ellos, pues, se muere, ¿no? O sea, se revienta, o qué sé yo, ¿qué pasó? Entonces, yo ahí puedo exigir un proceso de post-compra, que en este caso va a ser la garantía, como, miren, ustedes me prometieron 100 volcanes, y en el primero ya se murió un par de zapatos, uno de los zapatos. Entonces, ahí, ¿no? Entonces, yo tengo ese proceso de compra, ¿ok? ¿Queda claro eso, chicos y chicas? ¿Sí? ¿Alguien quiere poner algún ejemplo? Por ejemplo, aplicando los cinco pasos. ¿Alguien? O alguien diga, mire, yo me salto uno de esos pasos, también es válido. ¿Qué también es válido? A ver. O sea, que se pueden saltar en los pasos. O sea, mira, hay personas que, digamos, no, lo correcto es que no se salten, pues, lo correcto es que no se salten, pero hay personas que te pueden decir, mira, la verdad es que, por ejemplo, hay personas que compran productos sin necesitarlos. ¿Ok? Entonces, ahí ya te saltaste, por ejemplo, el punto uno, el punto dos, y quizás el punto tres, y solo lo compraste. ¿Ok? Digamos, pues, dijiste, ah, qué bonito se ve esto, y lo agarro y lo compré. Pero no pensé si realmente lo necesitaba o no. Entonces, ahí, como te digo, probablemente te saltas del punto uno y del punto dos. Hay personas que, por ejemplo, este, va a sonar raro este ejemplo, pero hay personas que, por ejemplo, igual en cierto caso de los zapatos, o en cualquier prenda, que pasa el uno, pasa el dos, pasa el tres, pasa el cuatro, y al final nunca lo utilizaron. Ahí están tirados agarrando polvo. Compraron algo que nunca utilizaron. Entonces, al menos, no se saltaron el paso quinto, sino que simplemente no lo utilizaron, no llegaron hasta ese punto. Entonces, ahí va a depender del usuario, ahí va a depender de la persona. Como te digo, lo mejor es eso, ¿verdad? Buscar cuál es el mejor. Porque el chiste es que nosotros seamos consumidores inteligentes, ¿no? Es decir, que no nos dejemos llevar solo por la sigla, sino que realmente digamos, ah, ¿será que sí funciona? ¿Cuánto nos va a durar? ¿Qué marcas son estas? ¿Cuál es la que mejor tiene la relación calidad-precio, etcétera, etcétera? Lo mejor es hacer siempre eso. Pero hay personas que se dejan llevar un montón y dicen, no, esto lo llevo, ¿ok? Entonces, puede pasar esos casos. Entonces, por eso les preguntaba. Sí, digamos, o sea, es cosa como que deriva de la misma pregunta, la verdad. Que, verdad, que no todos pasan por el primero. Porque supongamos que yo, de verdad, quiero comprar esto porque soy caprichoso y lo quiere y todos lo tienen. Entonces, eso no estoy reconociendo ningún problema o necesidad que me vaya a complacer el producto. Simplemente lo hago por estatus o tal. Pero ahí siempre estás teniendo una necesidad. O sea, puede ser que tengas una necesidad social donde tú quieres estar dentro de un estatus y te lo representa el producto que estás comprando. O a veces tú cumplir un capricho, perdón, eso es una necesidad también. Entonces, porque vos puedes clasificar las necesidades, ¿no? Entonces, que quizás me vas a decir, mira, pero es que eso no es debido a muerte o, o sea, puedo vivir sin eso, sí. Pero si vos tenés un capricho o tenés una, no sé, querés presumir algo o querés decir, es que si no tengo este producto en sí, no puedo estar dentro de ese estatus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es como que yo te diga, por ejemplo. Alison. Hola, Alison. Sí, dime. Sí, se escucha. ¿Sí? Sí, a ver. Es de verdad que lo que puede decir Raúl sería como la puntita de la pirámide de Maslow, esas necesidades. Puede pasar, o sea, puede pasar dependiendo qué tanto represente ese producto para él. O sea, por ejemplo, si yo digo que para mí, o sea, estar autorrealizado es comprarme una mansión, o sea, y ya puedo morir feliz teniendo esa mansión, por ejemplo, ¿no? O sea, pueda pasar. Entonces, si yo lo llego a comprar, o sea, yo me siento la persona más feliz del mundo, ¿ok? Porque digo, o sea, eso significa para mí que le puedo dar un buen hogar a mi familia, que yo estoy re cómodo, vivo en una zona muy segura, etcétera, etcétera. O sea, tengo un buen techo para, pues, vivir todo lo que me resta de la vida, ¿no? Entonces, si es así, si ese producto llegó a alcanzar ese punto, entonces puedes decir que es una necesidad de autorrealización, o sea, entra a ese punto, ¿no? Entonces, ¿se podría clasificar ahí, Emma? Sí, sí se puede, de que se puede, se puede, pero tenés que pensar por qué va a estar ahí, ¿no? Es decir, o sea, por ejemplo, alguien, imagínate, o sea, nos podemos ir a un punto mucho más atrás. Alguien que tenga la necesidad, o sea, alguien que no pueda comer todos los días, por ejemplo, que no le alcanza el dinero para comprarlo, ¿ok? Va a sonar triste, ¿no? Pero digamos que alguien que, no sé, alcanzó a ahorrar monedas y pudo comprar un buen plato, o sea, para esa persona, ese producto, que para otro es muy sencillo, pero para esa persona es autorealizarse, o sea, ya está feliz porque ha comido, ¿no? Entonces, ahí está en esa topía, o sea, va a depender del consumidor qué representa, o sea, cuánto representa ese producto, ¿no? No sé si queda claro. Sí, sí, le parece que me... yo dije que podría relacionarlo con la pirámide de más... Sí, se puede, se puede. La clasificación de los... De que se pueda, se puede, de que se puede, se puede, y ahí tenés toda la razón. Ok, chivísimo. Entonces, ahí, Raúl, acuérdate que lo que tú mencionabas era de que si tenés ese capricho, al final sí, es una necesidad. Entonces, cuando yo digo que me puedo saltar el primer paso es porque compro algo sin necesitarlo. Es decir, solo lo compré por comprar. No sé si me voy a entender. No sé si queda claro. Sí, o sea, digamos, voy al Dollar City por cuadernos y termino con, qué sé yo, o sea, con otro producto X ahí que... Y digo, ah, lo necesito, pero lo voy a comprar porque vale tres dólares. Eso también puede ser, eso también puede ser. Pero, sí, sí, sí. Y otro ejemplo que también hay que tener un poco de cuidado, hay personas que, por ejemplo, digamos que tienen un buen poder adquisitivo, es decir, tienen dinero, ¿ok? Y que una de sus necesidades es que a esa persona le gusta comprar solo por comprar, o sea, la sensación de comprar algo o de vivir esa experiencia para esa persona es una necesidad. Entonces, digamos, yo puedo ir por la calle y digo, ah, quiero comprar esto. Pero es porque a mí el acto de comprar algo es lo que a mí me satisface. A mí me puede importar nada qué es lo que compré, pero compré algo, ¿ok? Entonces, ahí también puede caer en eso, o sea, de que yo al final estoy satisfaciendo una necesidad, ¿no? Es decir, a mí el hecho de comprar algo me gusta, sin importar qué sea, ¿no? Entonces, ahí también, pero hay de personas, de personas, como les decía yo. Entonces, eso, pero hoy sí queda claro al menos los cinco principales pasos o etapas del proceso de la compra. Decisión de compra, decisión de compra, no compra como tal, que eso son cosas diferentes. ¿Sí? Sí, por mi parte, sí. Ok, ok. ¿Por qué decía proceso de decisión de compra y no proceso de compra? Que son diferentes, porque un proceso de compra va a depender de la marca o del producto o de la tienda que es usted, es decir, un proceso de compra es que te diga, mire, haga fila acá, pídame la orden aquí, vaya a ventanilla y a pagar, después vaya a retirar su producto. O sea, ahí va a depender de la empresa, ¿no? Cómo te va a vender. Lo mejor es que sea muy fácil para el consumidor que no se agobie, que vos das el dinero y te lo dan de una sola vez. O sea, es lo mejor, ¿no? Pero por eso decía, hacía la diferencia entre un proceso de decisión de compra y un proceso de compra. Ahora bien, también es importante tener en cuenta los hábitos de compra. Los hábitos de compra van a ser aquellas formas de actuar o cómo un consumidor actúa según lo que esa persona necesite, ¿no? Y esa se va a responder a través de cinco, como tal, preguntas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de hábitos de compra, yo puedo pensar, ¿quiénes son aquellas personas que me están comprando? ¿Ok? Aquí puedo poner o hablar un poco del perfil del consumidor. Entonces, aquí yo voy a decir, digamos, ¿quiénes me compran? Ah, aquí me compran, no sé, si yo soy una tiendita que está a la vuelta del colegio, yo sé que quienes me compran son la mayoría de los estudiantes de ese colegio, ¿no? O si yo estoy en la peatonal, lo mismo pasa, ¿quiénes me compran? La mayoría son estudiantes. Entonces, y uno se puede dar la idea de cuál es el perfil de esas personas. Es decir, ah, si estudian acá, más o menos tienen este dinero, esta edad, estos gustos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya tengo ahí una idea del hábito de compra. Es decir, se comportan así por quienes son. ¿Ok? Entonces, no es como que yo vaya a decir, voy a abrir una tienda de automóviles dentro de la UCA, porque todos los estudiantes de la UCA todos los días compran autos. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, voy a pensar en sí, ¿quiénes son las personas que me están comprando? ¿Ok? Y esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuándo compra? ¿Ok? Es decir, ¿qué días me compra? ¿Qué tan frecuente esa persona me está comprando? ¿Me compra, no sé, en las noches o me compra en las mañanas? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo me compra? Entonces, eso me va a establecer un comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que nadie me viene a comprar en las mañanas, entonces, ¿yo para qué voy a abrir en la mañana mi tienda o mi restaurante, por ejemplo, no? Entonces, ahí hay que responder en qué momento del día o, no sé, de la semana me compran. Lo mismo pasa, digamos, yo te puedo decir, nadie, pero es que nadie, nadie, nadie me compra los días lunes, por ejemplo. Entonces, yo tengo establecido eso, ese parámetro, ¿no? Ese historial que yo digo, nadie me compra los días lunes. Entonces, ¿por qué? Porque yo me hice la pregunta de cuándo me compran y fui a ver y realmente me doy cuenta que el lunes no tengo clientes. Ahí, como les decía, no sé si se lo han mencionado a ustedes, puedo tomar dos decisiones. Entonces, una, o cierro los días lunes, o sea, para descansar, o hago algo, digamos, alguna promoción o algo que yo pueda imaginarme para poder atraer los clientes el día lunes y también vender los días lunes, ¿no? Entonces, por eso hay ciertos lugares donde uno tiene los típicos esto, hoy es dos días de dos por uno, por ejemplo, ¿no? Porque esos días se dieron cuenta de que vendían menos, entonces a través del dos por uno, por ejemplo, puede ser de que aumentó un montón o considerablemente la venta de su producto. Ahora bien, como tercera pregunta tengo, ¿cómo me compra? Es decir, por ejemplo, me compra, qué sé yo, al crédito, me compra al contado, ¿ok? Me dice de que estas personas para comprar mi producto primero tienen que pedir un préstamo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la manera de cómo me compra mis productos tengo que tenerlo muy, muy claro. Por ejemplo, me lo compra a través de alguna página web, por ejemplo, ¿no? Es decir, me lo compro a través de una herramienta. O, digamos, yo soy una agencia de viajes, ¿no? Entonces, es decir, estos consumidores, por ejemplo, no se lo compran directamente a Avianca, por ejemplo, sino que se lo compran a través de mí. Entonces, Avianca debe tener claro cómo compran sus consumidores. Es decir, dividir los consumidores a través de, ah, estos me compran directamente a mí, pero estos otros a través de un agente de viajes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí yo me hago la pregunta de cómo realmente hace mi consumidor para poder comprarme a mí, ¿ok? Luego tenemos el dónde compra. Aquí es sencillo. Es decir, ¿en qué tipo de lugar va a conseguir su producto? Ah, mira, es que yo los churritos solo los compro en las tienditas, ¿no? Las pastas yo solo las compro en el supermercado. No me gusta ir a una tiendita. Hay otras personas que te dicen, yo, para consumir pasta, yo tengo que ir a un restaurante que me las hagan. Yo no las preparo, ¿no? Entonces, ahí yo voy pensando dónde realmente mi consumidor compra mis productos. Si hablo, por ejemplo, de una cervecería, yo digo, ah, mis consumidores me compran o prefieren comprarme dentro de tales restaurantes. O a otros consumidores les prefieren venir a mi fábrica y comprarlo desde aquí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cadejo, me acuerdo que ellos, donde tienen la fábrica, por decir, la planta, ahí mismo te la venden. Es posible. Porque tienen el restaurante. O hay personas que te dicen, no, la verdad es que a mí me gustaría comprarlos al supermercado porque ahí me salen súper barato. Ahí hay muy buenas promociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo ya respondí la pregunta de dónde me compran mis consumidores. Entonces, y por último tenemos el que me compra. Es decir, qué productos me compra, de mi categoría de productos, mi cartera de productos, cuáles son los que más me compran, por ejemplo. Pero yo tengo en cuenta qué productos está comprando, ¿no? Qué servicios está adquiriendo. Entonces, y ahí también puedo clasificar a mi consumidor y decir, mira, es que ellos me compran los jabones líquidos, pero estos otros me compran los jabones en polvo, ¿no? Por ejemplo. Así como rinzo y todas esas cosas. Bueno, ese es un detergente más que un jabón. Entonces, ¿qué pasa con esto? A través de estas preguntas, yo estoy entendiendo cómo se comporta mi cliente. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cómo se comporta mi cliente a través de estas preguntas? Entonces, al final voy a entender cuáles son los hábitos de mi comprador. Es decir, ¿cómo se comporta este? Como les decía, ¿quién me compra? Es decir, el perfil de esa persona, quién es esa persona, cuándo me compra. O sea, qué hora del día, qué día de la semana o qué mes me compra, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que yo te diga, yo soy una concesionara de vehículos. Es decir, las personas, bueno, las empresas que venden vehículos, que son vehículos del año, supuestamente. Bueno, sí son del año. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, a mí me compran los consumidores un mes después de haber sacado el nuevo modelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo claro que mis ventas aumentan una vez yo saqué el nuevo modelo, ¿ok? O puede decir, me compran a mí cuando he sacado un nuevo modelo, pero me compran el modelo anterior porque ha bajado de precio. Entonces, hay un factor de tiempo. ¿Cuándo me lo están comprando, no? ¿Cómo me lo compran? Pues, vienen a la tienda y me dicen, mire, se lo voy a comprar al crédito porque no me alcanza a comprárselo, ¿ok? Entonces, yo digo, a estas personas me lo compran al crédito y a estas otras me lo compran al contado. Llegan con la maleta de un montón de dinero y me compran el vehículo de una sola vez. ¿Dónde me compran el vehículo? Pues, si solo tengo una sucursal, ahí me lo van a comprar. Si no tengo página web, me lo van a comprar en mi tienda física. ¿Y qué me compran? Pues, tengo que ir a ver qué modelo de vehículo me están comprando, ¿ok? Puedo decir, ah, es que estas personas siempre me vienen a comprar un vehículo deportivo. Pero estas otras me vienen a comprar, qué sé yo, los pickups. Porque quizás tienen necesidad de cargar algo, ¿no? Entonces, a través de esas preguntas yo estoy entendiendo cómo se comportan mis consumidores. Entonces, si yo soy una empresa, si yo tengo una tienda, si yo tengo un producto en el mercado que estoy ofreciendo, al menos tengo que hacerme estas cinco preguntas para entender cómo se comportan mis consumidores. Más o menos, o sea, al menos intentar aterrizar esa idea. ¿Queda claro esto, chicos y chicas? Igual, ustedes pueden pensar, digamos, para diferentes marcas o diferentes productos, cómo son mis hábitos de compra, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice, mire, yo el café, yo solo me lo voy a consumir en las tardes, la hora del café, ¿no? A otras personas me dicen, no, mire, lo que pasa es que yo compro el café en la mañanita, por ejemplo, porque si no tomo café en la mañana, pues yo no hago nada todo el día. Cada quien es diferente. Y lo mismo, nuestros hábitos de compra también van a variar del producto que estamos comprando, ¿no? ¿Queda claro eso, chicos y chicas? Ahora bien, ¿qué pregunta más o menos hace falta para ustedes? ¿Por qué compra, tal vez? El por qué compra, exacto. Cuando estamos pensando en la pregunta por qué compra, nosotros estamos hablando de los motivos, ¿ok? ¿Por qué a mí me motiva comprar algo? Entonces, ahí lo que yo tengo que responder es un por qué, ¿ok? Un por qué, y aquí obviamente voy a poner en primer plano mi necesidad. Mira, yo lo estoy comprando porque lo necesito, porque tengo esta problemática, tengo esta necesidad. Estoy comprando este producto porque soy una persona que soy detallista. Entonces, yo compro esto para regalárselo a mis amigos, mis compañeros, mis familias, etc. Entonces, yo ahí tengo que dar una razón del por qué compro algo. Y eso me da, o me da a entender como tal, el motivo. Entonces, cuando hablamos de hábitos, son estas cinco. Y cuando hablamos de motivos, eso es solo por qué. ¿Queda claro? ¿Lo anotaron, chicos y chicas? ¿Sí? Yo quisiera agregar algo a esta parte. Sí, dime, Juan, dime. Creería que también otra pregunta importante que nos podemos plantear, claro, dependiendo del producto y de la empresa en la que trabajemos, es cuánto nos van a comprar nuestros clientes. Porque eso nos permite como ir haciendo diferentes estrategias y también ir adecuando este producto a diferentes perfiles que puedan surgir. Este, por ejemplo, digamos, los pampers. Si se fijan, hay como paquetes grandes. Pero también hay unas partes que las venden en unidades. Entonces, si ustedes son capaces de identificar cuánto van comprando o cuánto quieren comprar, también pueden ir haciendo como nuevas presentaciones o adecuándose a nuevos públicos para ir a buscarlos más. Entonces, creo que sí es bastante importante ver también eso. Dependiendo del producto, claro. Porque un carro, pues, dudo que alguien vaya a comprar tres carros. Entonces, ahí también lo tienen que analizar bien. Gracias, Antonio. Y sí, también la pregunta de cuánto compro. Pero ahí simplemente estoy hablando de una cantidad de producto. Entonces, bueno, que me va a decir alguien de aquí de la clase. Mire, yo compro tres carros toda la semana. Ahí ya quedamos mal, mira, Antonio. Entonces, pero sí, es muy válido también preguntarse como empresa cuánto compro. Como consumidor, nosotros si nos preguntamos cuánto compro, me va a decir la idea de, ay, será que yo compro demasiado, compro poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque esa pregunta, que es muy válida, también creo que puede llegar a entrar en el cómo compro. Es decir, puedo decir, yo compro en mayoreo, por ejemplo, compro un montón o compro por unidad. Entonces, pero sí, es muy válida también esa pregunta. Muy válida esa pregunta también. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? ¿Sí, no? Ok. Entonces, espero que hayan anotado lo de los hábitos y los motivos. Bueno, y lo del motivo, ¿no? El motivo era decir, ¿por qué compro algo? ¿Por qué esta persona me viene a comprar tal día? Ok. Es decir, la razón, el por qué de las cosas, ¿no? Recuerden que esto, en su tarea, pues, o sea, a mí me deben dar a entender o intentar responder esto, ¿no? Tanto los hábitos como el motivo de compra, ¿ok? La tarea que está vigente. ¿Qué vamos a hablar al final de eso? Ahora bien, vamos a pasar entonces quienes compran, ¿ok? Vamos a, aquí dice tres tipos. Uy, ya no sé contar. Son cuatro tipos de consumidores por momento de compra, ¿ok? Recuerden, esos son tipos de consumidor por momento de compra, ¿ok? No me van a decir, no, es que este es el consumidor tacaño, este es el consumidor dadivoso. No, eso es otra cosa. Pero aquí es por momentos de compra, ¿ok? Vamos a tener cuatro tipos de consumidores. Primero tenemos el prescriptor, ¿ok? O, en otras palabras, el que recomienda. Tenemos el decisor o el chooser, es decir, el que decide qué va a comprar. Luego tenemos el comprador tal cual o el chopper, es decir, la persona que va a dar el dinero. Y, por último, tenemos el usuario o el user, ¿no? Entonces, esos cuatro tipos de consumidores son los que tenemos en el momento de compra. Ahora bien, hay que tener claro esto, chicos y chicas. Para empezar, voy a comenzar hablando con el prescriptor para que quede muy claro esto. Por ejemplo, cuando hablamos de un prescriptor, puede ser una persona, un grupo de personas, ya sean tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, los de la iglesia, los de tu comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Son personas que te van a recomendar algo, ¿ok? O incluso pueden ser personas en un blog, por ejemplo, que te dicen, mira, yo te recomiendo que compres esos productos de aquí a aquí. También pueden servir esos, ¿ok? Pero también un prescriptor no necesariamente puede ser una persona. Por ejemplo, puede ser una valla publicitaria, un anuncio, porque ellos te pueden recomendar qué producto vas a tener, ¿ok? Ustedes ven en YouTube, por ejemplo, una review de algo y también te pueden recomendar esos productos. Entonces, ahí el prescriptor va a ser el medio o la persona que te recomiende qué comprar, ¿ok? Eso es el prescriptor, para empezar. Luego tenemos el decisor, ¿ok? Es decir, la persona que va a decidir, o sea, tenés opciones en el mercado de productos o servicios, pero aquella persona que te dicen, yo voy a comprar ese o aquel producto, entonces ese va a ser el decisor. El comprador, como decíamos, va a ser la persona que esté presente en el acto de compra, el que dé el dinero, ¿ok? Y por último, el que utiliza el producto o el que, si es un servicio, pues el que se le aplica el servicio. Entonces, ese va a ser el usuario. Ahora bien, ¿qué también es importante con respecto a esto? Cuando hablamos del decisor, comprador y usuario, puede ser la misma persona, ¿ok? Es decir, yo decido ir a tal restaurante, yo decido pagar mi comida y yo decido comer mi comida, ¿ok? Entonces, la misma persona puede ser esos tres tipos de consumidor según el momento de compra, ¿ok? Eso es uno. O puede ser que sea combinado o esté repartido. Por ejemplo, primero va a ser combinado. Digamos que, qué sé yo, si tenés una pareja, tú decís, entre los dos decidimos ir a tal lugar turístico. Entonces, fue una decisión de ambos ir a ese servicio que es turístico, ¿no? Es decir, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Es decir, mira, paguemos mitad y mitad. Entonces, ambos son compradores. Bueno, pero la cosa es que los dos pongan dinero. No importa el porcentaje. Pero ahí ambos son compradores. Y los usuarios, pues, ambos van a ser usuarios también porque los dos van a ir. Los dos van a disfrutar de ese lugar turístico. Entonces, en ese caso es combinado, ¿ok? Es decir, dos personas o más pueden ser el decisor, el comprador o el usuario, ¿ok? Un caso donde estén separados. Por ejemplo, es como que yo te diga, digamos, un niño, un hijo, te dice, mire, yo quiero aquel juguete, ¿ok? El niño decide qué juguete va a comprar. Es decir, qué producto quiere él. Pero el comprador, pues, lo más probable es que sean sus padres, ¿no? Entonces, en ese caso, el papá o la mamá o los dos van a comprarle el producto al hijo. Y el hijo ya fue el decisor, pero, pues, pasa a ser también el usuario, ¿no? Porque el niño es el que va a utilizar el juguete. Entonces, ahí pueden haber muchas combinaciones, ¿ok? Muchas combinaciones. Entonces, por ejemplo, alguien te dice, por ejemplo, en una familia, ¿no? Que, ¿qué se me ocurre? Bueno, puede hacerte que, por ejemplo, en una casa, el padre decida cómo se va a pintar el garage, por ejemplo. La esposa es la del dinero, ¿ok? Entonces, ella va a poner el dinero para construir toda la casa. Y el usuario va a ser el padre, porque él es el que quiere tener el garage o el taller, lo que sea, ahí en su casa, ¿no? Pero el que decidió todo eso fue el hombre, el que compró fue la mujer y el que lo usó fue el hombre, ¿ok? Puede hacer. Como les digo, aquí hay combinaciones de todo esto. Es raro decir, también, eso sí es algo raro decir, de que yo mismo me recomiendo algo. O sea, porque eso es como más decisión de uno. Entonces, entra más en el decisor. Entonces, por eso es mejor que sea una persona externa o un medio externo a uno mismo, quien sea el prescriptor. ¿Queda claro esto, chicos y chicas? ¿Sí? Si yo le pregunto, ok, vamos a ver. ¿Estás acá, Samuel? Sí, sí, aquí estoy. Ok, ¿qué andas? Por ejemplo, digamos que tus padres, ¿no? Tus padres te regalaron, qué sé yo, una camisa, ¿ok? Sí. ¿Quién, en ese caso, cómo tú me dirías quién es quién dentro de los tipos de consumidores? Pues, el prescriptor, me imagino que tendría que comenzar, es como lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Que es como para llamar la atención de la camisa, tendría que verla primero para ver si me gusta o la que me va a regalar, piensa que me gusta. Ok, ajá. Después el decisor, creo que serían, pues, me dijo que me la regalan, ¿verdad? Entonces serían ellos, creo. Sí, 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 cualquiera de los dos, ¿no? O sea, puede ser que tu mamá o tu papá, no sé, pero ellos son decisores, ¿ok? Ellos las van a decidir, ¿verdad? Para traérmela, el comprador serían ellos y el usuario, creo que sería yo, ¿verdad? Sí, 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 porque te la regalan a ti, tú la utilizas. Ok, aquí, sí, me parece. Hay casos, hay casos donde el factor prescriptor puede hacer de que no aparezca. Es raro porque siempre va a haber una recomendación, ya sea directa o indirecta, ¿no? Directa es porque, digamos, alguien de tus, imagínate tus papás, pongámosle, no te conocen mucho, de tu gusto, imagínate, pongámosle ese caso, ¿no? Y le toca preguntarle a tu hermana, a tu hermano, si tenés o tus amigos, y te dicen, miren, ¿qué le gusta a mi hijo? O sea, puede pasar, puede pasar, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, vienen y le preguntan, y esa persona le va a recomendar cuáles son tus gustos, ok, y vienen ellos, bueno, van a decidir, van a comprar, y vos vas a utilizarlo, ¿no? ¿Queda claro ahí, entonces, ahí? Sí, 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 por mí está bien. Ok, chivísimo. Entonces, eso. ¿Alguien más quiere poner un ejemplo? ¿Andan algo dormidos ahora? Vamos a ver, le voy a preguntar a Alexandra. Hola, Alexandra. ¿Estás ahí? Alexandra. Alexandra, Margarita, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. Yo te pregunto, digamos, qué sé yo, en el último año, en los últimos dos años, no sé, has ido a algún salón y te has hecho un tratamiento, no sé, bien caro, por ejemplo, en tu cabello, en tu piel, no sé. ¿O algún otro servicio que hayas hecho? Sí, digamos un alisado. Ok, un alisado, va, chivísimo, un alisado. En ese caso, bueno, que es una compra, ¿no? Es un servicio. ¿Cómo tú, como tal, en ese caso, en ese ejemplo que tú pusiste del alisado, ¿cómo tú podrías clasificar estos cuatro tipos de usuarios en cada momento? Bueno, digamos, el prescriptor podría ser que yo se lo vea a una amiga y le pregunte que se lo hizo y ella me recomienda hacérmelo. Ok, ok, excelente. El decisor, pues yo decido hacérmelo, ya que me gustó cómo se le veía a mi amiga. Ok, ok. El comprador sería yo. Sí. Y obviamente el usuario también sería yo. Ok, sí, porque tú decidiste, tú lo compraste y al final a ti te hicieron alisado. ¿Te quedó bien? ¿Te gustó cómo te quedó? ¿Recomendas el lugar? Vaya, chivo. Lo recomiendo. Vaya, entonces, si se dan cuenta, es bien fácil clasificarlo, ¿no? Tenemos el prescriptor, tenemos el decisor, el comprador y el usuario. Ok, súper fácil. Y gracias, Alexandra. Entonces, tenemos eso. ¿Quedan claros entonces los hábitos, los motivos y los tipos de consumidores según el momento de compra, chicos y chicas? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo súper claro? Ok. Ok. Entonces, ya teniendo esa idea del consumidor, quién es un consumidor, sus hábitos, esa persona tiene que decidir cómo va a comprar las cosas. O sea, la decisión de compra como tal, que decíamos que eran cinco. Las preguntas que teníamos que hacernos para entender los hábitos y la pregunta del por qué, para saber cuál es el motivo. Entonces, y también lo podíamos clasificar en tipos de consumidor según el momento de compra. Entonces, esa es la idea de un consumidor, ¿no? Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, igual me las pueden decir. Entonces, antes de terminar la clase, ok, la clase, no la sesión, vamos a hablar un poquito de las premisas del mercadeo, ok, que son solo cuatro en este caso. Tenemos orientación de beneficios de compra y de cliente, ok, y esas son las premisas. Cuando hablamos de una premisa, puede ser como una idea inicial o una idea importante que está relacionada, al menos en este caso, con mercadeo. Por ejemplo, cuando hablamos de la orientación, nos dice que toda actividad debe estar orientada hacia el consumidor, ok. Es decir, tú puedes tomar un montón de acciones, de actividades, por así decirlo, que van a beneficiar, obviamente, a tu empresa, porque tú no vas a hacer algo que no vaya a beneficiar tu empresa. Pero, 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 siempre tenemos que pensar en el consumidor. Es decir, ¿le va a gustar? ¿No le va a gustar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Será que va a ir? ¿Será que va a participar en esa actividad? ¿Será que va a recomendarle a esos otros amigos, etcétera, etcétera? Entonces, cuando yo haga desde mercadeo cualquier actividad, ok, o a una acción, yo de pensar como tal en ese consumidor, ok. Si yo lanzo un nuevo producto al mercado, yo debo de pensar en la persona que me va a comprar. ¿Será que me lo van a comprar? ¿Será que a las personas les va a gustar? ¿Cuál será la percepción de mi producto? ¿Me voy a ir a otro mercado? ¿Será que la cultura ya le gusta mi producto? ¿Será que nadie me lo va a comprar? Entonces, yo tengo que pensar en cualquier cosa que yo haga, debo de pensar en el consumidor. Eso es importante, ok. Segunda premisa, los beneficios. Como les decía, en un intercambio vamos a tener dos agentes, la empresa o la marca, pues, que te va a vender y tú como consumidor que vas a comprar. Entonces, los beneficios deben de ir para ambos, ok. Ambos. Nos dice, el objetivo principal es obtener beneficios, pero, no sé por qué hay un apóstolfe ahí, pero a través de satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. Es decir, una empresa existe para hacer dinero, ok. Para hacer dinero. Entonces, pero, para hacer dinero, tenemos que pensar nosotros cómo vamos a mejorar la vida, por así decirlo, de los usuarios, de los consumidores. Entonces, si yo logro satisfacer muy bien las necesidades de mis consumidores, obviamente ellos me van a pagar a mí. Entonces, si yo lo hago bien, yo voy a ser rentable, ¿no? Entonces, al menos en esa primera impresión, ¿no? O sea, si empiezo a gastar el dinero a lo tonto, pues, yo no soy rentable. Pero el chiste es, si yo logro sacar productos o servicios que sí ayuden, que sí puedan satisfacer las necesidades, entonces, yo los estoy beneficiando a esos consumidores y ellos me van a beneficiar a mí, pues, con el dinero que ellos me den. ¿Queda clara la segunda premisa? El beneficio, el beneficio, como tercer permiso nos dice la compra. Es decir, a la empresa le interesa que el consumidor compre el producto que ellos fabrican, no el producto en sí. ¿A qué se refiere con esto? Ok. Por ejemplo, a mí me interesa que los consumidores, por ejemplo, digamos, a mí me interesa que las personas coman pizza, ok. Que les gusta un montón la pizza, ¿no? Es decir, la pizza, ¿no? El alimento. Entonces, a mí me interesa eso, pero más que me interese eso, me interesa que me compren a mí. Porque, mira, te dicen, ah, sí, a mí me importa o me interesa que la gente tenga un buen gusto por la pizza, pero resulta que la gente se va a otra marca, a otro restaurante. Entonces, no, a mí no me interesa eso. Me interesa que vengan a mí, que me compren a mí la pizza, que puedan ir a mi restaurante. Entonces, eso es lo que realmente le debe interesar a cada marca. O sea, más que compren o consuman pizza, sino que consuman mi pizza. Eso es lo importante. O el producto en general que yo estoy fabricando. Entonces, por ejemplo, yo les decía, allá existe una categoría de productos. Estamos hablando de categoría zapatos, categoría blusas, categoría vestidos, categoría vehículos, etcétera, etcétera. Pero a mí me va a interesar, como marca, que me compren mi marca, no la del competidor. ¿Queda claro eso? Esa es la otra premisa, la tercera. Y por último es la del cliente. ¿Ok? Te dice, el cliente siempre tiene la razón, aun cuando no la tenga. Esto es bien común escucharlo, ¿no? Es decir, ah, es que siempre tiene, el cliente siempre debe tener la razón. Esto es un sí y no. Esto es un sí y no. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Habrán clientes que tenés que hacerlo sentir como que sí tienen la razón, aunque no la tengan. Pero una cosa es hacerlo sentir y otra cosa es que realmente la tengan, ¿no? Por ejemplo, si un cliente te dice, es que eso es gris, cuando eso es negro, tú no tenés que maltratarlo y decirle, no, es que usted no sabe, usted es un daltónico. No, no se trata de ofenderlo. ¿Ok? Se trata de decirle de una manera correcta, si querés corregirlo, lo corregís. Y si no, tú decís, bueno, si usted lo ve negro, entonces yo se lo voy a vender como un producto negro, aunque para mí sea gris. Entonces, le hice sentir que tenía la razón, aunque aún no la tenga. ¿Queda claro? Chicos y chicas. Llega alguien, o sea, siempre hay colores. Llega alguien y me dice, mire, pero es que ese vehículo no es rojo y vos lo ves azul. Y vos decís, bueno, yo le voy a vender ese vehículo rojo, aunque en el historial de tu empresa dice vehículo azul, ¿no? Pero leíste la razón al consumidor. ¿Ok? Leíste la razón al consumidor. Cuando tú sabes, o sea, porque las empresas la pueden regar también, cuando tú cometiste un error, entonces ahí sí, mira, tenés que darle la razón al consumidor. Entonces, hacerlo sentir compensado. O sea, decirle, no, mire, la regamos, le vamos a compensar en algo y algo y algo, ¿no? Digamos, sobre todo cuando nosotros tenemos promesas como una marca y no las cumplimos, ¿no? No las cumplimos. Entonces, hay que tener ese cuidado. Entonces, ahí sí hay que darle la razón al cliente, porque hay casos donde sí tiene la razón, ¿no? Es decirle, mire, yo cuando vine, yo pedí tres lavadoras y yo pagué las tres lavadoras y ustedes solo me mandaron dos. ¿Cuál es el error? El error de la empresa, ¿no? Porque yo solo mandé dos cuando tenía que haberle mandado tres. Y ahí tengo que darle toda la razón al consumidor. Ok, mira, aquí están las facturas de las tres lavadoras y ustedes solo me mandaron dos. Ok, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿queda claro las cuatro premisas, chicos y chicas, del mercadeo? ¿Sí? Orientación, beneficios, compra y cliente. Ok, queda súper, súper claro esto, chicos y chicas. ¿Sí? Más que una premisa, también les voy a dar algunos tips dentro de mercadeo a la hora de nosotros hablar. Escuchen bien, esto no está en la presentación. A veces alguien te puede decir, si yo les pregunto, chicos y chicas, para ustedes, si yo les digo, ah, mi computadora es de calidad, ¿qué quiere decir para ustedes? ¿Qué es? ¿Aló? Qué buena computadora. ¿Qué es una buena computadora, verdad? ¿Alguien más que piensa igual? Que es de marca. ¿Qué es de marca? Ok. Yo pienso que me corren los juegos que quiero jugar. Porque una computadora de calidad hace eso. Ok, una computadora de calidad me va a correr bien los juegos, ok. Dice Marvin, es de marca y... ¿Quién más dijo que era buena? No me fijé en el nombre, perdón. ¿El que comentó primero? Ah, hola, hola, Andrea, hola, Andrea. Chivísimo. Entonces, este... Cuando hablamos de eso, decimos, ah, es que eso es de calidad, nosotros entendemos que es algo bueno, ¿no? ¿Alguien que piense diferente? ¿Alguien me diga, no, eso no lo pienso así? ¿Usted está equivocado, joven? ¿O todos pensamos así? Yo creo que algo de calidad es algo que cumple con ciertos como estándares, digamos, o ciertos detalles que no... Ok, es decir, que yo cumplo un estándar cuando hablo que eso es de calidad. Ok, vamos a ver. Quiero que, si es posible, lo anote. Si es posible, lo anote. Es erróneo, al menos desde mercadeo, es erróneo decir que algo tiene calidad. Y asumir que eso es bueno, o sea, asumir que eso no... que funciona bien, pues, por así decirlo. Porque todo, 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 ya sea productos o servicios, tienen calidad. Ok, escuchen bien, todo tiene calidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo correcto? Que existen niveles de calidad. Ok. Si yo digo, por ejemplo, lo correcto sería, si yo digo, ah, es que esa computadora es de calidad, ¿qué sería lo correcto entonces? Es decir, ah, esta computadora es de calidad alta, por ejemplo. Ok. Si algo no sirve, no puedo decir, es que eso no es de calidad, eso es erróneo. Lo correcto es decir, eso es de baja calidad o de calidad mala, por así decirlo. Entonces, vamos a tener, al menos, se establecen más o menos como cuatro niveles, por así decirlo. Pero, escuchen bien, calidad baja o mala calidad, calidad media, calidad alta y después tenemos la cuarta, que es la calidad superior. Cuando hablamos de calidad superior, son aquellos productos o servicios que son ya de mero, mero lujo, ¿no? Es decir, ah, es que yo me compré una mansión, me compré un yate que no sé, que tiene no sé cuántas habitaciones. Ya esas cuestiones son de lujo, ah, es que todo mi piso de mi casa es de oro, ¿a quién, no? Entonces, porque quiero ver el reflejo, no sé. Pero eso ya son calidades superiores, ¿no? Ya cuando los productos son de relujo, es decir, ya eso es otro nivel. Pero, digamos, cuando hablamos de calidad alta, estamos hablando de un producto que va a resistir, que va a durar, que tiene una buena construcción, que tiene buenos materiales de construcción. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de calidad, ¿no? Es decir, ¿cómo fue construido esto? Cuando hablamos de baja calidad, podemos decir, ah, y lo que pasa es que me duró un día, es como el zapato que me decían de que iba a durar 100 escaladas de volcán y solo me duró uno, eso es baja calidad, ¿no? No sirve, ¿no? Es muy mala calidad. Pero, repito, todo tiene calidad. El punto es, ¿qué nivel de calidad va a tener? ¿Queda claro eso, chicos y chicas? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora no van a decirme, ah, es que eso es de calidad, chicos. Eso está malo. Eso está malo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante? Quiero ver quién es la otra. Ay, se me fue, se me fue. Ah, sí, lo otro que dijo, incluso lo dijo Marvin ahorita al inicio. Es que eso es de marca, ¿ok? Esa es otra palabra muy común que nosotros decimos, como consumidores normales, decir, ah, es que eso es de marca. Y nos da a entender de que es una calidad alta o es una marca cara, por así decirlo. Esa expresión también es errónea, al menos desde mercadeo. ¿Por qué? Porque se supone que todos, todos los productos deben de tener una marca, ¿ok? Aunque sea la marca pajarito o marca chaveleada, pero es una marca, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Digamos, si es una, en lugar de decir, es que eso es de marca, vamos a decir, ah, es que es un producto que posee una marca de lujo. O es un producto que tiene una marca de prestigio, ¿no? Si queremos dar la idea de que es un producto caro o una marca cara. Entonces, tenemos que clasificarlo bien. No podemos decir, ah, es que eso es de marca, ¿no? Entonces, yo digo, ah, es que yo me compro solo productos de marca. A mí me puede decir que compras solo marcas chaveleadas, pero marca es marca, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado también a la hora de hablar. Esto desde mercadeo, ¿ok? Ya es decisión de ustedes, si ustedes salen al mundo a corregir las personas, pero nada, van a caer mal si es posible. Entonces, pero al menos en mercadeo se dice así, ¿ok? Eso es de calidad, tal. Eso es de marca, tal. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Chicos y chicas. ¿Sí? Entonces, si escucho de nuevo que alguien me dice, eso es de calidad, y ahí lo voy a corregir. ¿Qué otra cosa es muy importante dentro de la calidad, chicos y chicas? Los estándares de calidad, ¿ok? Yo digo, ah, es que yo soy una persona que mido los estándares de calidad, por ejemplo. Eso es diferente, ¿ok? Eso es diferente. ¿Por qué? Si yo tengo un control de calidad o un estándar de calidad, eso lo que me hace entender es lo siguiente. Si lo notan bien, si soy una empresa, ¿ok? Que puedo fabricar muchos productos, tengo un lote de fabricación o de producción de un producto, ¿ok? O una serie de producción, cuando yo tengo un control de calidad, ¿ok? Escúchenme, un control de calidad quiere decir de que todos los productos de ese lote que yo he sacado tienen las mismas características, la misma duración, que todos son igualitos, ¿ok? El mismo color, las mismas dimensiones, la misma resistencia, lo mismo, los mismos materiales. Entonces, cuando hablo de control de calidad, estoy hablando de que todos funcionan igual, ¿ok? Si veo que uno salió diferente que al otro, uno me salió todo chueco, entonces ahí hay un mal control de calidad. Obviamente, para las empresas deben manejar ese término, ¿no? Es decir, control de calidad. Entonces, para las empresas a veces es muy común de decir de que para ellos el control de calidad es, además de que salga bien todos los productos, que tengan una buena calidad, ¿ok? A veces lo hacen en un solo término, ¿no? Pero imagínate, una empresa que tenga una, bueno, una marca pajarito que saque productos de baja calidad, pero si todos los productos que saca en la producción salen idénticos, entonces un control de calidad le salió bien. ¿Por qué? Porque todos salieron iguales, pero que todos son malos es otra cosa. Entonces, pero también está el término de control de calidad. Es decir, que la serie de productos que yo estoy sacando al mercado tengan las mismas características, ¿no? Es bien feo de que, por ejemplo, porque siempre pasa, ¿no? Siempre va a haber un producto de que hablamos de, no sé, de relojes, por ejemplo. Si te dicen, mi control de calidad de un reloj de cada mil relojes no se mueve la aguja, entonces para mí ese va a ser el estándar del control de calidad. Ok. Entonces, este producto sé que lo tengo que, me lo tienen que devolver para yo darle un nuevo. Entonces, tenemos esas tres cosas. Cuando decimos, eso es de calidad, tal. Eso tiene un control de calidad. Y cuando decimos, eso es un producto de marca, tal. Ok. Hay que terminar la oración. ¿Queda claro todo eso, chicos y chicas? ¿Sí? ¿Me anotaron todo eso? ¿Sí? Ok. Chivísimo. Entonces, en la otra clase les puedo dar otras palabras, si quieren. Así que, de momento, hasta acá llega la clase, pero no la sesión. Entonces, voy a dejar de grabar. Hasta acá. con este caso.